En la vereda Agua Blanca del municipio de Tuta, el candidato a la gobernación de Boyacá, Ramiro Barragán, y representantes de diferentes sectores como el panelero, cacautero, papero y lechero, entre otros, firmaron el Pacto Verde por el Desarrollo Rural. Es el quinto pacto de los pactos que hemos venido firmando, y este es uno de los que más me llega al corazón porque es algo de lo que tiene que ver con mi actividad personal, y es el tema relacionado con el sector agropecuario. Indudablemente, para nosotros es fundamental el desarrollo de Boyacá en torno a algo que siempre hemos sabido, y que es saber que Boyacá es netamente agropecuario. Por eso nosotros decimos que tenemos que hacer una política no solo que se quede en un documento, sino que se vea traducida en apoyo verdadero a las comunidades agropecuarias, y para eso necesitamos que haya una política pública agropecuaria específica en el plan de desarrollo, y además que haya los recursos suficientes para poder nosotros respaldar esa propuesta. Indudablemente no podemos hablar de desarrollo del campo si no tenemos vías, si no tenemos acueductos rurales, si no tenemos centros fundamentales para distribuir nuestros productos, como las plazas de mercado, como los proyectos agroindustriales, nosotros tenemos que aplicarle al campo tecnología. Yo sé que producir en últimas no es lo más complicado del campesino, lo más difícil es comercializar, pero yo creo que si con tecnología podemos mejorar nuestra producción, podemos disminuir nuestros costos. El candidato hizo un llamado a los campesinos para aprovechar el recurso hídrico y preservar el medio ambiente. Campesinos, de que miremos cómo hacemos para seguir protegiendo nuestro medio ambiente, es clave tener protección al medio ambiente en los páramos, a nuestras fuentes nacimientos de agua, y pensar, por ejemplo, entre otras cosas que se pueden hacer, en que nosotros podremos hacer las famosas cercas vivas en todas nuestras fincas, nuestros poteros, con especies que no sequen el agua, sino que al contrario llamen al agua, y que indudablemente nos permitan a nosotros generar un mejor medio ambiente. Para los líderes campesinos, este pacto promueve el desarrollo del sector agropecuario del departamento y demuestra el interés por los campesinos de la región. Me parece una promesa esparenzadora de parte del candidato, porque realmente es que eso es lo que debemos hacer, primero comprometer los candidatos con las causas y luego así darles el apoyo a ellos. Me parece que es una nueva forma de hacer la política y debe de aprenderse a hacer la política en beneficio de qué, de una sociedad completa, donde ganemos los campesinos, ganemos los de la ciudad, ganemos los que nos gobiernan, donde ganemos todos. Pues acá tiene que aprender a elegir y tiene que saber elegir bien, y hay que mirar cuál es la mejor opción, y por eso yo he visto, he escuchado los planteamientos de los candidatos, y me parece a mí la mejor opción la de Ramiro Barracán. Por eso estoy acá apoyando la causa.